Nadie se imagina cuánto me dolió tener que dejar mi tierra Pero tenía que hacerlo, buscaba el futuro de los míos Y hoy que estoy tan lejos de ellos, quisiera dejarlo todo y volver Porque estoy aquí, pero mi corazón está allá Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la parto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Tuve que dejar mi patria en busca de un porvenir Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar ¡Jabanda gorda! ¡Jabanda gorda! ¡Jabanda gorda! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y yo pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y yo pierdo la esperanza de algún día regresar ¡Dímelo, peña, suazo! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias pasajeros! Soy su sobrecargo y su familia En nombre del Capitán José Vicirio Peñazosa Y toda su tripulación Deseamos que haya tenido un vuelo agradable Y que tengan una estadía feliz en esto Cualquiera que sea su destino final ¡Gracias por volar con la airline! Gracias por ver el video.